Hay un lugar donde duermen antiguos secretos olvidados, secretos de amor y muerte, de sangre y huesos. Bienvenidos a Santa Rita. Si el Museo Thyssen fuese Santa Rita, los cuadros no estarían colgados de las paredes, sino escondidos en la doble pared, junto con una caja que poco tiene que ver con el arte. Elia, eres la creadora del universo de Santa Rita. Si empezamos la entrevista preguntándote qué hay dentro de esa caja, ¿estamos haciendo spoiler? No, porque de hecho eso se sabe en las primeras páginas. Al principio, en cuanto uno entra en esa segunda de Santa Rita, en ese verano de Santa Rita, se encuentran unos cuadros valiosísimos. Uno de ellos es de Kandinsky, que es una cosa muy importante. Y luego hay algo en la caja que vamos a desvelar inmediatamente. Cuando lo abren, se encuentran unos paños con unas manchas oscuras. Cuando Greta mete la mano para ver lo que hay, entonces se encuentra algo redondeado, muy suave y se da cuenta que es la cabecita de un recién nacido. Jablensky pinta escenas tristes en colores alegres y tú consigues que un thriller huela a limón sal y bugandilla. ¿Cómo lo haces? Enamorándome totalmente de la tierra que quiero retratar. En esta novela yo tenía muy claro que tenía que ser una explosión de color, en ese sentido con Jablensky, pero que además estuvieran todos los otros sentidos. Por eso hay muchas comidas, por ejemplo, y entonces tú notas los sabores, texturas, perfumes. Con Muerte en Santa Rita viajamos a Santa Rita en primavera y ahora nos llevas al verano. ¿Cómo es ese verano y cómo es Santa Rita? Santa Rita es un lugar maravilloso. Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, que vivimos en un tiempo de distopías. Santa Rita es una utopía. Es un lugar donde casi todo es bonito, donde se es feliz, donde vive gente en comunidad, sin pelearse y sin llevarse mal. Y yo lo que quiero es mostrar mi zona, mi mediterráneo, cómo va cambiando con las estaciones y qué es lo de verdad, lo importante, lo bonito, en lo que tendrías que concentrarte. Entonces, en primavera he hecho toda esa apología de las flores y de la eclosión de la naturaleza. En verano vemos el frescor de las noches, el calor de mediodía, los cohetes, la pólvora. Elia, los cuadros que aparecen en Amores que matan en Santa Rita no son aleatorios. ¿Has querido darle voz a esas mujeres olvidadas de la historia del arte? Sí, por eso hemos venido ahora a visitar a Gabriele Munto, que es una de las grandes pintoras de la época, que además era amiga de la pintora que sale en esta novela, y pasaron un par de veranos juntas y trabajaban juntas con Kandinsky y con Jablensky, que lo tenemos ahí enfrente. Y yo quería sobre todo reivindicar a las mujeres artistas, que han sido muchas a lo largo de la historia, que a veces incluso en su propia época consiguieron a base de valor imponerse y tener su taller y trabajar, pero que, curiosamente, apenas muertas, desaparecieron de los libros de historia. En Amores que matan te pones esta vez la gabardina de Colombo para destripar al principio lo que se suele dejar al final. Sí, mi amado Colombo es alguien a quien yo quería citar, porque en Muerte en Santa Rita, en la número uno, hice un guiño a Agatha Christie. Son muchos sospechosos, donde todos pueden ser, todos han tenido ocasión, y en esta quería coger otra tradición de la novela criminal, y cogí Colombo, que me gusta mucho, con su poquito de Dexter, pero sin sangre, en el sentido de que tú desde el principio sabes quién va a morir y quién lo va a matar. Lo que no sabes es cómo lo van a pillar después, entonces los policías saben menos que los lectores. Por último, Elia, primavera, verano... ¿Llegará el otoño a Santa Rita? Llegará, estoy ya en ello. Y luego, claro, mi idea es que lleguemos al invierno y allí se cierre el ciclo, porque en cada novela, aparte del crimen presente, voy una generación hacia atrás, hasta la fundación de Santa Rita en 1862, y el origen de todos los secretos. Correcto. ¿Cuatro entonces? Cuatro. Cuatro Islas. Las cuatro estaciones, como viva el día. Pues dirijámonos entonces hacia ese otoño. Vamos a dirigirnos hacia el otoño. ¡Gracias!